¿Qué es la libertad o el encarcelamiento? En relación al derecho que se tiene de recusar a un juez. ¿Cuál es superior? Toda la legislación internacional y la legislación nacional, especialmente la constitución política de la República de Guatemala, lo que garantiza es la libertad de la persona. Pero por la simple recusación, que a mi criterio no son más que medidas retardatorias por parte de la SISI, no se puede echar a conocer el fondo del asunto, que es una cárcel injusta. ¿Cuándo fue una cárcel justa? Cuando se dictó el auto de procesamiento y cuando se dictó el auto de prisión preventiva. Ahí era una cárcel justa. Señor juez, en febrero del año pasado y en octubre del año pasado, de antepasado, lo recusaron a usted. Durante este tiempo, por acciones de la SISI, los abogados no hemos podido hacer nada. Y el encarcelamiento persiste. Y eso va en contra de la legislación internacional, porque no hay cosa más sagrada que la libertad de una persona. Y con recusaciones se está manteniendo la prisión preventiva. Y por eso es que esta es revisable. Y por eso es que esta no debe tardar mucho. Pero para que el pueblo de Guatemala, que más tarde va a ver los medios de prensa, la televisión, la radio y las entidades internacionales, las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras cortes lo sepan, la SISI está retrasando este proceso y está permitiendo un encarcelamiento injusto. Y para que quede en audio, y para que quede como historia, estamos reclamando la libertad de los hermanos Valdés Páez, porque hay un encarcelamiento injusto en la morosidad del Estado en cuanto a ser juzgados. Ni siquiera estamos evadiendo la etapa intermedia. Ni siquiera estamos evadiendo llegar a juicio. Queremos llegar a juicio. Y mientras tanto, el Estado de Guatemala podría revertirles el auto de prisión preventiva y dejarlos en libertad. Y que en libertad vengan a solventar su extensión política. Como no es un recurso, no espero ninguna respuesta de usted, señor juez. Pero al fin y al cabo, el proceso penal se instauró en Guatemala para que el pueblo fuera el mejor contralor de lo que ocurre en los tribunales de justicia. Y con esta breve alocución que he hecho, que el pueblo sepa lo que está pasando en Guatemala. Muchas gracias, señor juez. Pues realmente lo que siempre hemos pedido y seguiremos pidiendo y aclarándole a muchas personas, tanto del Ministerio Público como de la comunidad internacional, es que queremos ir a juicio. Que nunca hemos detenido el proceso y seguimos en prisión preventiva, 29 meses en prisión preventiva. Ya no sabemos qué hacer, ya fuimos a derechos humanos, no sabemos qué hacer. Queremos ir a juicio, demostrar nuestra inocencia, aunque no se demuestra, pero queremos demostrar nuestra inocencia. Y no se puede, porque la CICIC, respaldada por la ONU, viene a recusar y a tenernos dos años y medio presos sin ningún motivo. Porque no tienen pruebas, no quieren ir a una etapa intermedia, no nos dejan seguir nuestra vida normal, seguir produciendo, seguir trabajando. Cuando realmente pedimos nada más ir a juicio, que avance el proceso, nosotros no lo estamos deteniendo. Es la CICIC con el Ministerio Público. Y tal vez la gente que vino aquí hoy, tanto del Ministerio Público como de la CICIC, le puede informar a sus jefes, que son ellos los que están parando el proceso. Ya son seis ocasiones en las que piden la prisión preventiva para ustedes. La prórroga, la prórroga. La prórroga de prisión preventiva para ustedes. ¿Qué opinión les merece que continúe usted en esa situación? Pues como le digo, lo único que pedimos es que el proceso avance, que el proceso pueda continuar y que podamos seguir demostrando, aunque no se demuestra la inocencia, poder demostrar que todo lo que dijo Castrezana en su conferencia es mentira. Se presenta un asesor judicial de la Procuraduría de Derechos Humanos a petición de ustedes. ¿Qué temen ustedes o qué creen que estamos haciendo para haber solicitado la presencia de ellos? Pues para que se den cuenta, porque los jefes de las instituciones como el MP y de la CICIC dicen que somos nosotros los que estamos parando el proceso. Simplemente para que alguien en el mundo, no sé dónde, nos pueda dar la razón y se den cuenta que no somos nosotros los que paramos el proceso, que es la CICIC y el MP. Las dos instituciones son las que están parando el proceso. Nosotros queremos ir a juicio, queremos que avance el proceso. Eso es lo único que pedimos. ¿Podrían acudir a alguna estancia internacional ustedes por este caso? Ya, como le digo, a alguien en el mundo queremos que nos escuchen, que puedan darse cuenta que nosotros queremos demostrar nuestra inocencia. ¿Han presentado acciones ante la Corte Internacional? Sí, se han presentado, se ha ido a la UNO, se ha ido a todos lados, y la CICIC no depende de nadie, entonces ahora está con los derechos humanos, tal vez está clarísimo que están violando nuestro derecho a la libertad, que es el segundo derecho más importante después de la vida, y seguimos en eso, y nadie nos puede resolver nada. Gracias.